¿Qué es la transfiguración del Señor? En la primera lectura, el profeta Daniel ha tenido una visión que nos ayuda a comprender que Dios es alabado por todos en la eternidad, en un lugar que no tiene ubicación, al que nosotros le llamamos cielo, pero en donde cabemos todos, de todas las épocas, de todos los rincones de la tierra, de todos los tiempos. El profeta Daniel nos dirá que esa multitud alaba a Dios, le da gracias a Dios. Hoy nosotros también, al saber que nuestra vida depende de Dios, también lo alabamos, también le damos gracias, también agradecemos todo lo que Dios hace por nosotros. La lectura del apóstol Pedro y el Evangelio nos dirán que hay una voz y esa voz será el testimonio. Los apóstoles reconocen la voz de Dios en donde les dice, escúchenlo, Él es mi Hijo amado, Él es el Mesías, el que les dirá todo sobre el amor de Dios. Y algunos de los discípulos se atreven a decir, Señor, hagamos aquí tres tiendas, estamos muy bien aquí contigo. Una tienda para Moisés, otra tienda para Elías y otra para ti. Significando el sentido del Evangelio, el Antiguo Testamento, los profetas y Jesús hablando con ellos. Del Antiguo Testamento estará Moisés que representa a la ley, pero Jesús supera a la ley. Estarán los profetas representados en Elías, pero Jesús da cumplimiento pleno a las profecías, es mucho más que las profecías. Y Jesús va entonces a decir que ellos tienen que darse cuenta de que viene de parte de Dios, de que no es una misión humana o que a Él se le haya ocurrido. Sino Él viene por encargo de Dios Padre a dar a conocer el plan de salvación. Y en ese plan de salvación debemos cambiar, nos debe cambiar el rostro, pero ese rostro no solamente es el de nuestra cara, sino el rostro de nuestro interior. Debemos estar resplandecientes por el amor de Dios y debemos poner en práctica el amor de Dios para con nuestro prójimo. Teniendo la certeza de que llegaremos a la vida eterna, es necesario que nosotros demos testimonio de nuestra fe, haciendo lo que Jesús nos ha encomendado. Dándonos cuenta de la voluntad de Dios y contando con la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos nosotros cumplir, como buenos discípulos de Jesús, esa voluntad del Padre, ese reino de Dios en el aquí y ahora de nuestras vidas. Que esta fiesta nos anime en el interior a tener un rostro resplandeciente, alegre, con la plena certeza de que Dios nos escucha, nos acompaña y camina a nuestro lado.